Cuando tú recibes una noticia así, empieza un desorden en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tu fe, en todo. Y crees que no tienes remedio. Todos tus recursos internos que todos los seres humanos tenemos y la belleza interna se ponen en pausa, pero crees que perdiste todo. Todas las personas tenemos vidas tan complicadas, vivimos deprisa, el tráfico, la familia, las cosas que no sabemos cómo manejar y muchas cosas en la vida nos duelen. Y lo único que estamos esperando es tener un remanso de paz y que llegue alguien a darnos un abrazo al corazón. Y el duelo de un hijo especialmente es muy largo. Estamos hablando de tres años, o sea, mínimo tres años para poder resignificar tu vida y sacar una mejor versión de ti. Salir adelante, Tere y Adriana, es una decisión. La vida como la teníamos vista hace dos años y medio no tiene nada que ver con lo que nos está sucediendo hoy. Seamos conscientes de ello, ¿no? Y hemos tenido que hacer duelos para podernos separar de todo eso. A mí me gustaría tomar una palabra de lo que habló Yolanda y es resignificar. ¿Cómo puedo regresar a la vida tomando conciencia de que ya no va a ser igual? Yo me dedico a inyectarles luz, fuerza y esperanza a esas familias, a decirles que sí se puede salir adelante, porque la creencia de que cuando pierdes un hijo es que se te acabó tu vida, que es para siempre, que te tiene que doler y que ya no vas a ser feliz. Eso era lo que a mí me decían al principio. No se puede salir solo de un proceso de ese tamaño. ¿Y dónde buscas ayuda? Pues en especialistas, psicólogos, psiquiatras, contanatólogos, pero también en el trabajo que hacemos como sociedad que lo está haciendo Yolanda muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, más en estos días que estamos un poquito más tranquilos en esta emisión del Valle de Lágrimas. Y vaya que tiene que ver el nombre de este programa con lo que vamos a hablar hoy, pero al revés, al revés. Porque está conmigo una queridísima amiga, la que conozco hace muchos años, una mujer empeñosa, talentosa, que fíjense, se ha dedicado a darnos abrazos en el corazón. Eso está cañón, Adriánita. Hola, querida Tere, qué gusto estar contigo y gracias por darme la oportunidad de acercarme a tu auditorio y darles un gran abrazo al corazón. Ay, Adrián, al contrario. A ver, primero, bienvenida. Qué padre que estás aquí. Déjame presentar a nuestra invitada también que está con nosotros, Yolanda Morales. Hola. Que es una mujer que, pues por lo que estuvimos platicando, Yolanda, eres un ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Bueno, sí, un poquito. ¿Un poquito? Sí, bueno. Ya nos contarás, ya nos contarás. Pero a ver, yo primero quiero preguntarle a Adriana Páramo, ¿cómo surge esto de un abrazo al corazón? O sea, ¿cómo se te ocurre? Es un gran concepto. Lástima que no está aquí Carlos Salasraqui, porque te diría que mercadológicamente, yo creo que es un concepto redondo, perfecto. Y aparte uno dice Adriana Páramo, y en ese momento dices un abrazo al corazón. ¿Cómo nace eso, Adriánita? Pues mira, todas las personas tenemos vidas tan complicadas, vivimos deprisa, el tráfico, la familia, las cosas que no sabemos cómo manejar, y muchas cosas en la vida nos duelen. Y lo único que estamos esperando es tener un remanso de paz y que llegue alguien a darnos un abrazo al corazón. Entonces, estas cápsulas surgieron a partir de me está sucediendo algo, me siento angustiada, o no sé si estoy enojada, o no sé si estoy triste. Entonces, el objetivo es ir poco a poco diciéndole a la gente cómo se siente estar enojado, cómo se siente estar triste, qué nos puede suceder en la vida, y sobre todo, cómo podemos tener herramientas para cambiar lo que tanto nos está doliendo y darnos a nosotros mismos ese gran abrazo al corazón que necesitamos. Miren, les voy a decir que Adriana siempre ha estado preocupada por estos temas desde que la conozco hace muchos años. Pero bueno, el asunto es que ahora se da una coyuntura muy importante, y es que estamos en una vida que nos cambió el paradigma a partir del año 2019, luego el terrible año 2020, con el confinamiento, con el COVID, luego el 2021, donde creímos que ya todo había vuelto a la normalidad y otra vez. Y bueno, finalmente, los datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen es que estamos en un momento muy delicado en cuanto a salud mental de toda la humanidad. Podríamos decir que tres de cada cuatro personas en el mundo, de los casi ocho mil millones de seres humanos que hay, tienen algún problema de ansiedad, depresión, se sienten incluso con estrés postraumático por todo lo que hemos vivido, sienten mucho temor a la muerte porque la han visto muy de cerquita, en familiares, en fin. Y entonces Adriana Páramo, pues de pronto un día me dijo, oye, Tere, tenemos que hacer algo para trabajar en este tema porque es un problema que afecta a toda la humanidad. Ahora, cuéntanos, Yolanda. ¿Cómo conoces a Adriana? Primero cuéntanos. Por el Tecnológico de Monterrey. Mi esposo trabaja, tiene toda la vida trabajando en el TEC de Monterrey, es director del TEC de Monterrey. Y la conocí ahí y luego, luego nos identificamos, lo hicimos con un clic muy padre. Yo soy la fundadora del 911 del alma, es una comunidad para padres que han perdido hijos. Ahorita en Facebook hay casi 23 mil personas tratando de salir adelante y no nada más se atiende a los papás, sino se atiende a los hermanos que se quedan, a todo el sistema familiar. Y todo esto nació a raíz que yo perdí a mi hijo hace 8 años, de 17 años, en un accidente. Se llamaba Dani. Tuvo un accidente en un elevador y pues te cambia la vida. Pero yo antes de perder a mi hijo, había perdido dos sobrinos de mi hermana mayor. Y yo había creído, Tere, en que yo había sufrido igual que mi hermana. Que yo estaba igual de acongojada que ella. Y yo creo que era ignorancia de mi parte sobre lo que es el duelo. Y a la hora que me toca a mí y estar de este lado, empiezo a ver todas las creencias limitantes, toda la repetición de patrones, todas las frases que repetimos o que decimos, que traen atrás unos mensajes ocultos que en vez de ayudar, perjudica al doliente, al que está en el... Entonces, yo me dedico a inyectarles luz, fuerza y esperanza a esas familias. A decirles que sí se puede salir adelante. Porque la creencia de que cuando pierdes un hijo es que se te acabó tu vida, que es para siempre, que te tiene que doler y que ya no vas a ser feliz. Eso era lo que a mí me decían al principio. Y obviamente, al principio fue un tsunami en mi vida. Pero trabajando ocho años constantemente, claro que se puede salir adelante y el duelo de un hijo sí termina. Lo que pasa es que el duelo y el dolor empiezan a trabajar paralelamente. Entonces, tú vives todas las etapas del duelo como si fuera una montaña rusa y un dolor intenso del 1 al 10. Vamos a poner un dolorómetro del 1 al 10. Y va subiendo y va bajando el dolor hasta que al final te quedas con un pequeño compañerito que se va a activar en días, se va a activar con olores, con recuerdos, con alguien que viste, que se le llama un engrama en el cerebro, que es un evento traumático. Entonces, me funciona mucho dar estas sesiones. ¿Por qué? Porque tienen a alguien enfrente que les puede decir si se puede salir adelante y que ya lo vivió. Oye, Adriana, y estos son tus temas. Porque ¿quién más puede necesitar un abrazo al corazón? Pues que una familia que tuvo una pérdida, que una madre que perdió un hijo. Las tres somos mamás. Sabemos de qué estamos hablando, del enorme cariño sin límites que tiene uno por sus hijos. ¿Cómo empiezas a encajar en estos temas a partir de la experiencia de Yolanda, Adriana? Bueno, como bien dices, pues es un dolor terrible, ¿no? Es más, cuando pierdes al marido, pues enviudas. Cuando pierdes al papá, pues eres huérfano, ¿no? Pero cuando pierdes a un hijo, no tiene nombre. O sea, es un dolor tan fuerte y es comprensible que llegas a un punto donde dice, no vas a olvidar a tu hijo, ni te va a dejar de doler. Pero ese dolor, vas a aprender a convivir con él. Y ahí viene la resiliencia. Y nos estarán cuestionando ¿qué es la resiliencia? Y es esa capacidad... Está muy de moda, ¿no? Sí, está muy de moda. Es esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder sobreponernos a los momentos de adversidad. Y pues en lo que empatamos Yoli y yo es que a ella le queda como muy clara cuáles son todas las emociones y los procesos que se vive en el duelo y en ocasiones me ha permitido acercarme a su canal para poder hablar de cuáles son las herramientas que podemos nosotros tener una vez deprocesado ese duelo para continuar con nuestra vida que es lo importante, ¿no? A ver, Yolanda, cuéntanos un poquito de cómo es este viaje en donde se necesita mucho de lo que decía Adriana, resiliencia del duelo. ¿Cómo empieza esto? ¿Y cuáles son las etapas? Y que Adriana nos ayude a complementarlo con toda su experiencia. Nomás quiero hacer aquí un paréntesis. Adriana Páramo es una experta conferencista. Bueno, pues Adriana se dedica a esto profesionalmente sobre temas que tienen que ver con problemas emocionales, con superación, con abrazos al corazón. Y por lo que estoy oyendo, Yolanda, tú tienes un canal de YouTube en donde estás trabajando para eso también. Sí, me dedico también profesionalmente a atender a todas esas familias. Mira, Tere, al principio crees que tu vida ya no tiene remedio. Yo me acuerdo que cuando pues yo vi el cuerpo de mi hijo, decía que se salve mi marido y mi hija. Yo ya no tengo remedio. A ver, ¿fue un accidente de varias personas? Fue un accidente, no. Perdóname que te pregunte. No, 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 no pasa nada. Se puso a trabajar un elevador en construcción que no tenía ninguna protección y se desnucó. Entonces mi hijo era presidente de la asociación de alumnos, era super inquieto, jugaba fútbol. O sea, estaba en perfectas condiciones. Y fue el 30 de diciembre del 2013. O sea, una época muy difícil. Sí, hijo. Cuando tú recibes una noticia así, empieza un desorden en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tu fe, en todo. Y crees que no tienes remedio. Todos tus recursos internos que todos los seres humanos tenemos y la belleza interna se ponen en pausa. Pero crees que perdiste todo. Para todo lo que eras buena, dejas de ser buena. Todas tus habilidades, dejas de ser buena. Pierdes, te vuelves como muy poco tolerante. Tu sombra se magnifica porque es tanto el dolor. No puedes ni respirarte. No puedes pensar. No puedes trabajar. No puedes dormir. Tienes pesadillas. Viene la culpa de si hubiera estado con él porque creemos que somos las mamás perfectas. Si hubiera estado con él, si no me hubiera ido, si le hubiera dicho, si le fallé como mamá. La creencia de que los papás no cometemos errores. Una mamá perfecta o un papá perfecto. Y el primer año, porque tú lees en todos los libros las etapas de Elizabeth Kubler, que son la negación, la ira, la depresión, la aceptación, la resignación. Y no se viven de manera lineal. O sea, se vive como una locura, como si fuera un estambre, un gato que enrolla un estambre. Sí, un rato aceptas, otro rato te enojas, otro rato te deprimes, pero luego vuelves a aceptar. O sea, es todo al mismo tiempo. Pero eso te pasa en 24 horas. Sí. Los días, te crees que duran 48, le quieres soplar al tiempo para que se acaben. No le encuentras sentido a tu vida. Es una desesperación, una desesperanza. La gente, la gente que no lo ha vivido, muchas veces, al principio te acobija. Pero pasan 8 o 9 meses, que yo digo que hay una etapa que se llama la del charco, que te sacan la vuelta. Llega un punto donde ya tanto dolor, te sacan la vuelta. Te dejan de invitar, te dejan de buscar, ya no llores. Y el duelo de un hijo, especialmente, es muy largo. Estamos hablando de 3 años, o sea, mínimo 3 años, para poder resignificar tu vida y sacar una mejor versión de ti. Salir adelante, Tere y Adriana, es una decisión. Porque hay dos caminos. O te tiras en la cama, que hay casos, que mamás se visten de negro eternamente, sus otros hijos los ignoran, y se mueren, y están muertas en vida, o papás, o sobrevives el primer año, y luego vas con herramientas, pidiendo ayuda, haciendo ejercicio, cuidando tu alimentación. Hay muchas herramientas, donde puedes sacar ese dolor asfixiante, porque no te dejan ni respirarte. A ver, Adriana, de toda esta experiencia durísima que ha vivido Yolanda, y que han vivido muchas personas que nos están viendo, estamos hablando, lo remitía todo un poco al COVID, porque, bueno, ustedes saben, ahorita en nuestro país se habla de alrededor de 600 mil personas que han fallecido, simplemente por el problema del COVID, y pues ahí hay hijos, ahí hay hermanos, ahí hay papás, pero sobre todo hay hijos, también hay hijos. Después de todo lo que has vivido, de todos los talleres que has dado, de la investigación que has hecho sobre el tema, ¿cuáles son las recomendaciones, Adriana, para vivir un momento así de difícil, y no derrumbarte? Es importante que tomemos en consideración que los dos últimos años, o dos últimos años y medio, han sido muy difíciles para todos en general, y que ha sido un tiempo de pérdidas. Algunos han perdido familiares, economía, trabajo, vivienda, la vida como la teníamos vista, hace dos años y medio, no tiene nada que ver con lo que nos está sucediendo hoy. Seamos conscientes de ello, y hemos tenido que hacer duelos para podernos separar de todo eso. A mí me gustaría tomar una palabra de lo que habló Yolanda, y es resignificar. ¿Cómo puedo regresar a la vida tomando conciencia de que ya no va a ser igual? No teniendo culpa porque perdí a un pariente, porque no estaba en mis manos. Yo no soy quién o qué para decir tú vives, tú no vives, y las cosas suceden. Y tenemos que pensar que la vida es así, y que tenemos que comenzar a caminar en la vida sabiendo que el hecho de que yo haga un duelo bien establecido, no quiere decir que me estoy olvidando de mi ser querido. No necesito sentirme culpable, no estoy abandonando a aquel que se fue. Pero sí puedo honrar su vida, puedo honrar el tiempo que estuvo conmigo, y hacer un nuevo proyecto de vida sin esta persona, hacer un nuevo proyecto de vida sin aquello que me duele haber perdido, pero que ya no está y ya no va a estar. Y lo mejor que podemos hacer es continuar caminando. Esto que dice Adriana, yo creo que es muy importante. Hay una culpa, ¿verdad? O sea, de olvidar. O sea, de que no te duela. Esto que dice Adriana, mira, yo, gracias a Dios, toco madera, no he vivido esa experiencia, pero sí viví la pérdida de un hermano y vi a mi mamá, ahorita que estabas hablando, vi a mi mamá durante tres años, exactamente así fue, pues te voy a decir que no salía de la casa. Vivía en pijama, se bañaba, se ponía otra pijama y se sentaba enfrente de la ventana, no quería ni ir al cine, ni ver tele, ni oír radio, ni leer un libro, ni los periódicos, o sea, estaba ensimismada Yolanda. Y duró tres años. A los tres años, pues como que empezó ya, me quiero ya arreglar, voy a ir al súper, cosas así menores, pero esto que dices es muy importante, de la resignificación, como decía Adriana, y esto que decía Adriana, que yo creo que es fundamental, salir, digamos, de ese estado de una depresión profunda, no es que traiciones a tu deudo, ¿no? Esto es muy importante. Sí. Es que son creencias que traemos de la sociedad, de la cultura, de la religión, y tocaste un tema muy importante, tú que eres hermana, que te quedaste aquí. Los hijos que se quedan, no nada más pierden a un hermano, están viendo a la mamá derrotada, al papá derrotada, la pareja tiene mucho, hay quiebre en la pareja, porque el dolor de cada quien se maneja diferente, y por decir mi hija, Tere, me decía, cuando yo la quería abrazar, me decía, hey, ¿me estás abrazando a mí, o estás abrazando a Dani? Yo soy Yolanda, y me ponía un límite, un límite sano, porque probablemente yo en el inconsciente, yo quería abrazar a alguien, y sentir que estaba abrazando a mi hijo, pero los hijos que se quedan, Tere, son igual de importantes, al que se va, y la madre, o sea, yo cuando llegaba y le decía, ¿sabes qué? Tienes una mamá que ahorita está destrozada, no tengo la menor idea cómo voy a salir adelante, pero te prometo que voy a trabajar para salir adelante, aceptar tu tristeza, que tienes que vivir tu dolor, pero inyectarle una luz, donde cada lágrima que derrames, es para poder sanar y salir adelante. Híjole Adriana, pero cómo haces eso, Yolanda lo cuenta y dices, no, sí, sí, se puede, pero cuando estás en un pozo de oscuridad, y en una tristeza tan grande, ¿de qué herramientas te vales para poder salir? Buscas ayuda, Tere, no se puede salir solo de un proceso de ese tamaño, y dónde buscas ayuda, pues en especialistas, psicólogos, psiquiatra, con tanatólogos, pero también en el trabajo que hacemos como sociedad, que lo está haciendo Yolanda muy bien. A ver, cuéntame un poco de eso. De verdad, es un proceso maravilloso, porque lo que más necesitamos cuando estamos parados ahí, es hablar, decir lo que estoy sintiendo, de cómo me siento de mal a veces por haberme quedado yo, y que no pueda cambiarme en el lugar de esa persona que amo, y cómo me estoy sintiendo, porque yo percibo que la gente no entiende mi dolor, no entiende lo que me está sucediendo. Entonces, este grupo de autoayuda tan hermoso que ha formado ella, tiene ese punto, esa empatía, y ese punto de hablar precisamente de corazón a corazón, donde dices entiendo lo que te está pasando, yo ya caminé ese camino, y la salida es esta. Entonces, hay que pedir ayuda, hay que extender la mano y decir por favor ayúdenme, y la gente que ya lo trascendió, o que es especialista en eso, pues te guía muy bien en el camino. Y yo creo que todo esto que acabas de decir, tiene que ver con el tema del programa. Resiliencia es sobreponerte, digamos a la adversidad, pero de una manera permanente. O sea, todos a la hora que hay un temblor, somos capaces de brincar, de correr, de hacer cosas que normalmente no hacemos cuando tenemos miedo, ¿no? A un incendio, una situación de vida o muerte. Pero la resiliencia va más allá de lo inmediato, de la respuesta inmediata ante una adversidad, sino que tienes que permanecer, digamos fuerte y capaz de seguir adelante. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, el problema que decía Adriana, económico, el problema, en fin, de salud, que a lo mejor, cuántas personas tienen este problema de post-COVID, que es tan horrible. Y bueno, si has tenido una pérdida del tamaño de la que tuvo Yolanda, pues sí se necesita esta capacidad de permanecer entero. Pero, ¿de qué te agarras, Yolanda? Bueno, es que tengo ocho años adquiriendo herramientas, metodologías. A ver, a ver, cuéntanos. me certifiqué en coach de vida, en coach sistémico de Berghelinger, tengo la maestría de bioneuroemoción con Enric Corbera, tengo el enneagrama. Pero, ¿cómo te dio, digamos, la tristeza enorme, la capacidad de meterte a estudiar, a armar un grupo de apoyo? O sea, yo quisiera entender cuál es el proceso. Te voy a decir por qué. Y cuando se muere Dani, yo me meto a Facebook a buscar grupos de ayuda, a ver en qué, porque yo quería que me dijera, que alguien me dijera, si se puede salir adelante, si tienes remedio. Yo pensé que yo no tenía remedio. Y entonces, cuando veo, veo grupos, pero dirigidos al suicidio. Me quiero morir. Y si te quieres morir al principio. Sí, claro. Me quiero morir, pero sin alguien que le inyecte luz y esperanza. Y entonces, había una mujer de Argentina, que había muerto el mismo día, y yo le di con ella a los 15 días. Y ya se había intentado suicidar dos veces. Y yo empiezo a escribirle, a tratar de convencerla, que nuestra vida vale, y que merecemos vivir, que ahorita estamos hundidas en el hoyo, pero que podemos trabajar para salir adelante. Cuando ella me pone, tus palabras me inyectan luz, Tere y Adriana, yo aviento la computadora, decía, ¿cómo puedo dar luz? Yo se acabo de perder 15 días. Yo creo que es algo que traes adentro. Ahora, te voy a decir algo. Si yo me derrumbo, o sea, si yo decido no salir adelante, le estoy heredando a mi hija un futuro donde cuando ella vuelva a vivir otro duelo, el papá y la mamá marcan de por vida a los hijos. Entonces, yo tenía una hija, la cual a mí me motivaba, un motor de vida de, ella no merece acabar con su vida, ella está viva, ella merece salir adelante. Y ahorita lo que está pasando, además del duelo, es que hay papás que pierden hijos, y son un duelo virtual, donde no pudieron vivir los rituales, donde no se pudieron despedir del cuerpo, porque se los tuvieron que entregar en cenizas, donde no recibieron los abrazos, que el ser humano necesita, como dice Adriana, ese abrazo, pero ese abrazo silencioso, Tere, sin juicio, sin consejos, sin, yo te voy a resolver la vida. No, un juicio de, voy a estar aquí contigo, no importa el tiempo que pase, no vas a estar sola, o sola. Oye, Adriana, acaba de decir Yolanda, fíjate que yo creo que ahí está la clave de todo, ella empezó a pensar en el otro, y eso es lo que le permitió salir del ensimismamiento de su dolor, ¿cómo se puede dar este proceso de empatía, de tener la capacidad de pensar? Ella pensó en otros, pensó en su hija, en mi esposo, en su esposo, y pensó, fíjate, hasta en una persona que vivía en Argentina, que no tenía nada que ver con ella, pero tuvo la empatía, y ahí logró despegar, ¿cómo se logra eso, Adriana? Pues siendo este un proceso tan doloroso, porque al final de cuentas, lo que se está buscando, es sanar el alma de un dolor que nos deja sin esperanza, y necesitamos buscar esa esperanza de vida, y esto lo hacemos primero a través, aunque no parezca real, es a través de una decisión, un día Yolanda se levantó y dijo, yo no me voy a dejar vencer, yo voy a encontrar un camino que me va a ayudar a seguir caminando, y cuando trabajamos con otros, que es fundamental, que es ese dar y recibir, es que uno muchas veces se encierra en su propio dolor, y el hecho del escuchar al que está enfrente, y darle ese abrazo, como dices tú, silencioso, sin decirle, es que tú pudiste, tú tuviste, si pudieras, si tuvieras, ay ya, tanto cuento, ¿no? porque el otro no está sintiendo. Echa le ganas, ¿no? Exacto. Que es la frase del horror. Que yo la odio, que es una súper agresión, así de, pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo todos los demás sí pueden? Cada quien su proceso y su dolor. Voy a rezar para que tengas un ángel en el cielo. Sí, eso también, bueno, se me revuelve el estómago cada vez que la oigo. Para mí también. Claro. Ay, pero tienes que estar tranquila porque ya descansó, ya está muy contento. Y dices, ¿qué es esto? No, otra, no llores porque no lo dejas descansar. Exacto. ¿Tú crees que él te quisiera ver triste? Te quiere ver contenta. Estar pensando en el de enfrente o en un grupo de personas me hace que me salga de este diálogo interno que se abre. Suben y bajan los pensamientos. La loca de la casa. Y unos son maravillosos y otros son bien agresivos. Ese discurso permanente que traigo dentro de mi cabeza, le bajas el switch. Claro. Y empiezo a ver de qué manera puedo ayudar al que esté enfrente. Fíjate que hay dos casos que no sé si ustedes conocen de, pues, grandes escritores actuales. Uno es Fernando Sabater, que perdió a su esposa. Y la otra es Rosa Montero, una periodista del periódico El País, Sabater también escribe en El País, pero los dos son, él es filósofo, ella es una escritora multipremiada, que escriben libros a partir del duelo. O sea, él pierde a la esposa, ella pierde al esposo, y cuentan en sus libros, pues, cómo la vida de pronto se les acabó. O sea, no había un rayito de sol que las calentara o que los calentara. O sea, creo que este también dedicarse a un trabajo, buscar una ocupación que de alguna manera pueda paliar tu dolor es importante. Ellos encontraron hacer libros, tú encontraste hacer grupos de apoyo. Exacto. ¿Cómo surge lo de los grupos de apoyo? Y cuéntanos de qué se trata, ¿no? El grupo de apoyo surge porque me doy cuenta de la falta de empatía de la sociedad, de todos los errores que cometemos por falta de información, y de que empiezo a descubrir que cuando la gente venía a mí a preguntarme, se iba con esperanza y con estrategia. Llega con ganas de quererse morir y se va con alguna estrategia. ¿Pero era con una amiga, con dos o cómo? No, gente extraña, gente extraña que me buscaba de, pues, porque cuando te pasa algo así, Tere, Adriana, lo que quieres es buscar a alguien que ya salió adelante. Sí, claro. Quieres que alguien que te diga, o sea, ya lo viví y ya salí adelante. Y hubo algo en especial que a mí marcó mi vida, que es una carta de Dani, que escribió un mes y medio antes de morir, y llegó a mis manos tres años después de muerto. Esa carta, él había escrito sus sueños a 30 años, y tendría que estar enterrada en una cápsula del TEC de Monterrey, pero se traspapeló. Una maestra entra y va buscando un sombrero, agarra el sombrero y se cae la carta, y la carta estaba dirigida a nosotros. Y esa carta para nosotros transformó nuestro duelo en, primero en ayudarme a mí misma, después ayudar a mi familia y después ayudar a los demás. No se puede invertir o cambiar el orden, porque tú no puedes ayudar a nadie cuando no tienes paz interior. Entonces, en la carta, aquí la traigo, te la comparto, él compartía sus sueños de cómo ayudar a los niños con cáncer, que le había encantado, que se sentía feliz, pleno, realizado. Me dedico unas palabras a mí, de cómo se llevaba bien conmigo, a su papá. Y él habla de que se quería casar, que quería tener hijos, que quería enseñarle a la vida, a sus hijos lo que era ser mejor que él. Y esta carta yo la debía haber recibido a los 75 años, Tere. O sea, Dios o el universo, con todo, o la energía, o yo no sé, en el ser supremo que cada quien crea, la mandó. Cuando la necesitaba. Cuando la más la necesitaba. Entonces es una carta donde él fue pleno, feliz y realizado antes de morir. Y yo me cuestioné, si yo era, si yo mañana me muero, podría escribir una carta así. ¿Qué me falta como mujer? ¿Qué sueños me falta como pareja, como mujer, como madre, como amiga? Y yo no hubiera podido escribir esa carta en ese momento. Desde que yo recibí esta carta, y yo empecé a cambiar y hacer una lista de sueños y ir tras mis sueños. Y la gente piensa que nos vamos a morir hasta los 80 y que cuando tenga abuelitos. Él la escribió a los 17 años, un mes antes de morir, creyendo que tenía toda una vida, Adriana. Y en un mes su vida se terminó, pero fue feliz y pleno y pudo escribir una carta así. Entonces, ¿qué necesitamos? Ni el día que nacemos, ni el día que nos vamos, depende de nosotros. Lo que nosotros hagamos entre estas dos es el libre albedrío. Pero dentro del libre albedrío existen los accidentes, las enfermedades, las pandemias, y tenemos que saber que no está a nuestro control. Entonces, no podemos desperdiciar cada minuto que tenemos, porque Tere, el momento que estamos viviendo, Adriana, tú y yo, ya no se va a vivir. Saliendo de aquí, es, se acabó. Entonces, vamos a vivir en el aquí y en el ahora, pero tras quien yo quiero ser, no quien mamá te dice que tiene que ser, quien papá o la sociedad, o el marido, o los hijos. Oye, Adriana, y los grupos de apoyo, ¿cómo funcionan? Explícanos un poquito para que el público entienda por qué es tan reconfortante, por qué puede ser tan, digamos, cálido, entrañable, tener un grupo frente al que puedes hablar y además ellos comparten contigo como pocas personas, pues, tu pena, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Cuando uno está pasando un proceso tan doloroso, lo que necesita es contención. Y un grupo como el que tiene Yolanda, lo que hace es, tú sabes que si necesitas a alguien que contenga tus emociones en ese momento, tienes un grupo de personas a las cuales puedes recurrir, hablarles por teléfono y decirle, oye, necesito ayuda, ¿no? O en las reuniones que ellos tienen constantemente, el apoyo que les da Yolanda escribiéndole, yo ya pasé por aquí, me estuvo sucediendo. A ver, es un poco como Alcohólicos Anónimos, que tienes una persona que es tú, no sé cómo se llama, pero es como tu tutor, tu guía, que te acompaña, digamos, en el proceso. Ahí se llama Madrinas o Padrinos, sí, es como en inglés le llaman el sponsor, ¿no? Ajá. Que es la persona que te va guiando en el camino, que ya tiene cierta experiencia y te dice, oye, estos son los pasos que hay que dar para que tú puedas estar mejor. Es fundamental hablar y hablar y hablar y hablar para escucharte y empezar a moverte del lugar. Y luego es fundamental que quienes ya pasaron por ahí te pueden decir, oye, que como bien decía ella, necesitamos tener un nuevo proyecto de vida, ver las cosas de manera distinta. La gente cuando sigue pensando en lo que pudo haber sido y no fue, se queda atorada en el camino y quiere continuar viviendo. El proyecto de vida que tenía cuando esa persona está viva ya no es. Por más que nos duela ese camino ya no lo vamos a poder recorrer. Entonces hay que cambiar internamente y ver cómo puedo yo construir algo nuevo en mi vida, llevando a esa persona en el corazón, porque el amor no se acaba. El amor está ahí y la presencia de ese ser querido va a estar mientras yo lo recuerde. Ahora Yolanda, te voy a decir algo. Yo soy psicóloga. Hay una serie de, digamos, recursos, a lo mejor simplones, pero que ayudan en un momento así. Uno es hacer ejercicio. Las endorfinas, si tú lo sabes bien, Adriana, te ayudan muchísimo a salir adelante. Segundo, los chocolates. Yo sé que es algo que yo no debo de decir. Yo caí en eso. Yo no debo de decir porque soy gordita, pero los chocolates pues tienen también endorfinas. Pero ahí es un arma de doble filo. Ahorita quiero que me lo comentes. Otra cosa que te ayuda, fíjense nada más qué cosa, la actividad sexual. Porque es una generadora también de energías, de endorfinas, de dopamina, en fin. Creo que la música también es algo muy importante para que puedas, digamos, de algún modo sentirte más acompañado. Todas son generadoras de endorfinas. Entonces, ¿se vale? O sea, yo te voy a decir por qué. Porque lo más alejado, creo yo, a lo mejor es algo personal, de cuando estás en duelo, es hacer ejercicio, tener una relación con alguien. O sea, son cosas que las ves como, híjole, no, es que por lo que decía Adriana, es que si yo hago eso, si yo ya de plano me voy al gimnasio y me siento bien y tal, o si pues salgo con alguien o con mi marido empiezo a tener otra vez una vida sexual normal, pues estoy traicionando. A ver, ¿cómo ven eso? Se los pregunto a las dos. A ver, Yolanda. Mira, el chocolate, yo caí en lo mismo cada crisis, Yolanda, pero llegó un punto donde casi me hago diabética, porque afecta el sistema endocrinólogo. La parte sexual, y creo que los hombres me van a amar de hablar de este tema, cuando pierdes un hijo, la parte sexual se paraliza. Y entonces yo a los cuatro o cinco meses preguntaba, oye, ¿qué pasa con eso? Porque soy muy curiosa, ¿qué pasa? Y me decían, no hombre, yo ya me divorcié, yo duermo cuarto separado, yo tengo tres años de no tener relaciones íntimas. Y empezaba, y le hablaba a mi marido, le decía, mi amor, hoy toca. O sea, nos tenemos, obviamente no van a ser las relaciones totalmente placenteras. Obviamente lo que se está buscando es el abrazo, el contacto físico, los besos, el hacer el contacto visual. Tienes que ir gradualmente. No es de que se te antoje. ¿Por qué? Porque estás con una tristeza profunda. Pero el ir activando poco a poco, de una manera suave, de una manera con prudencia, creo que también ayuda. El ejercicio, si tú lo haces en la naturaleza, te vas al bosque, ves los pájaros, ves el sol, ayuda mucho más que si lo haces en un gimnasio. Yo me acuerdo que cuando hacía ejercicio, porque tu cuerpo pesa más con el dolor. Hace cuenta que traes 40 kilos arriba y yo me ponía 10 minutos y le quería soplar a la caminadora y lloraba la caminadora, pero entonces lloraba y caminaba. Entonces dos, estás desahogando de dos formas. ¿Qué otra cosa me dijiste? La música. La música. Hay todo tipo de música. Hay música que te ayuda a sacar ese dolor, porque hay personas que no pueden sacar y es llorar y llorar hasta... Porque hay una curva, Tere. Cuando te viene la crisis, empieza la curva, la curva, y luego viene un festival del moco que no puedes ni respirar y la gente ahí te dice, inhala, exhala, y no puedes ni respirar. Luego viene una bajada donde ahí viene un cansancio, pero vienen momentos de paz, de tranquilidad. Es ahí donde hay que desahogarse para poder... Las crisis son necesarias para poder salir adelante. Entonces, hay músicas que te inyectan. Si tú quieres inyectarte, tienes música positiva. Y hay otras que te deprimen más. Exactamente. Y hay otras que te alteran, como el rock o el ponchi ponchi en un momento de duelo. Es dependiendo de los gustos de cada quien. Pero claro que la musicoterapia es buenísima. Hay otras que... Porque cuando se muere un ser querido o te vas con la fe o ya no crees en Dios o te enojas o te vuelves ateo o te cambias de religión. Son muchas situaciones de las que pueden pasar. Entonces, hay personas que la música religiosa les da paz. Hay otras que... Es dependiendo de tu estado de ánimo, de tu entorno en el que estás viviendo. Oye, Adrena, déjame nada más... Voy a compartir con ustedes algo personal. Yo perdí a mi esposo después de 30 años de estar juntos, de una relación muy padre. Y al mes me dio una embolia. Y me dio la embolia que de, ya saben, cucha, no podía hablar, en fin. Y me investigaron a ver si tenía yo el colesterol alto, los triglicéridos, si había un coágulo por ahí en algún lugar, en el pulmón, en las piernas. Pues no. Y entonces, a la conclusión que llegaron es que me había dado la embolia por sufrir. Claro. Por sufrir. Claro, el estrés. Bueno, afortunadamente, pues véanme, estoy perfecta. Hermosa. Gracias a Dios. Pero yo pasé en otro, digamos, nivel, porque creo que es distinto el marido que el hijo, pero es una pérdida también, sobre todo después de tantos años de convivencia muy fuerte. Y yo, Adriana, utilicé todo esto que está diciendo Yolanda, el ejercicio, la música, pero fíjate que con el esposo pasa algo. No logras encontrar una persona que te vuelva, al menos yo, seguro estoy dañada, que te vuelva a dar como ilusión de interactuar con un hombre. En fin, creo que se necesita y un proceso distinto. ¿Cómo ves todas estas herramientas? Es que seguramente tu relación era muy buena, pero si hubiera sido una relación muy mala, pues me hubieras dicho ay, hasta descanse. No, es lo que dicen muchos de que toda mujer tiene derecho a ser viuda cinco años. Sí. Pero ahí también hay que indagar qué tanta te sientes culpable en tu inconsciente de buscar o de ser feliz. Bueno, ya tengo una edad que no da para eso, pero en fin. Claro que tienes edad. Bueno, eso lo discutimos. Vamos a hacer una sesión. Otro programa al respecto. Lo que les quiero decir es que reconectarte con eso, con el ejercicio, que es con la vida finalmente, con el ejercicio, con la actividad profesional, con hacer algo para los demás, con, en fin, sí se necesita una energía que a veces no está disponible. Claro. Te puedes hacer mucho daño, como yo me hice con la embolia, por sufrir tanto. Y no solo con eso, cuando tenemos una pérdida, sobre todo si es un accidente, un tipo de cosas así, abrupto, hay un shock y un shock que te paraliza y no te permite pensar y hace que pierdas la brújula por completo. Y nadie puede sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. No hay organismo que lo resista ni cerebro tampoco. Entonces, es necesario hacer un equilibrio precisamente con la gratificación inmediata, con esa sensación de bienestar. El problema es cuando nos vamos de lleno y, por ejemplo, bien dices tú, es importante reactivar la vida sexual, pero mucha gente lo utiliza como fuga y es sexo, 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 o chocolate, chocolate, comida, 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 ¿no? Es llenar un vacío existencial muy profundo que dejó la persona amada con cosas, personas y situaciones que son tóxicas y no nos van a llevar a ningún lugar. El no expresar de manera adecuada. Me está doliendo el quizá en un momento dado gritarlo. Acabo de perder a la persona que quiero por sobre todas las cosas y no expresar las emociones de alguna manera u otra. Lo vamos a gritar y muchas veces es a través de una enfermedad. Así es. Porque el organismo colapsa. Entonces, tener pequeñas fugas controladas, pero sobre todo agarrarse de alguien más que te lleve. Porque esas fugas se van al lugar de gratificación del cerebro donde va a mandar todas esas hormonas que necesitamos para que nos levanten. Y también, Adriana, lo que tú dices que por eso me sonreía. También hay que programar, creo yo, ciertos momentos para estar triste, pero mira, un poco lo que yo hacía es, bueno, tengo 15 minutos para estar triste. Entonces, pones la canción que más te gustaba con él, lees, en tu caso, la carta, o te acuerdas del viaje que hiciste con esa, qué sé yo, ¿no? y acotar, digamos, el momento de la gran depresión. No dejarte llevar porque sea un estado permanente, ¿no? No sé cómo ven eso. Es que yo, se llama, bueno, yo lo llamo el rincón del dolor. Me doy permiso de llorar de 5 a 6 y a las 6 me limpio y me salgo a caminar. Exacto. Entonces, me doy permiso de gestionar, pero también me voy a dar el permiso de hablarle a una amiga, irme a un café, irme al cine, pintar, bailar, o sea, tener un equilibrio entre tu tristeza pero inyectar la esperanza en tu día. ¿Sí me explicó? Pero duelo no gestionado es un síntoma manifestado, se te va a manifestar. Si tú quieres evadir la tristeza y el dolor, se te va a multiplicar. Estás alimentando al gigante. Si tú lo gestionas, lo sacas hasta que ya no puedas más, y con una intención de decir, no sé cómo, pero voy a salir adelante, entonces estás dándole permiso a tu cuerpo, a tu psique, a tu físico, a tu espíritu de que desahogue todo ese dolor que traes en el alma. Bueno, pero es que ustedes han dado aquí ahora sí que el remedio y el trapito. Yo creo que una cosa muy importante es pensar en los otros. Exacto. Creo que ese es el punto clave y lo han dicho tanto Adriana como Yolanda. Pensar en el otro es lo que te permite empezar a salir de ti mismo. Y creo que, en fin, esto que decía Adriana también, de buscar ayuda, de no tener, da un poco de pena a muchas personas, ¿no, Adriana? Cuando dicen, oye, es que, no, pues, ¿cómo le voy a hablar para decirle? No, es que, ¿cómo me voy a acercar a un psicólogo o a un tanatólogo? Hay gente que le da como, no, es que yo no estoy loco. Minimizan lo que están sintiendo. Ya sabes, digo, yo eso lo he vivido como psicóloga. Oye, ¿por qué no vas al psicólogo? No, porque yo no estoy loco. Pues no se necesita estar loco, ¿verdad? ¿O sí? No, claro que no. Es fundamental para procesar. A mí me gustaría como dejarles una, que se hagan una pregunta al aire y es, ¿cómo sé que estoy en el camino de ir procesando el duelo? Pues no de forma adecuada porque no hay buena ni mala, simplemente es, ¿no? Pero, ¿cómo sé que ya estoy trascendiendo esto, estoy llegando a un punto de mejoría? Es cuando puedo hablar de la persona que tanto he amado sin romper en llanto. Porque es normal que se te quiebre la voz o a lo mejor viene un poquito de lágrimas a los ojos. Sigues amando a esa persona, ¿no? Pero ya no hay ese llanto desconsolado. Puede haber llanto dependiendo de lo que se está platicando, pero no ese desconsolado cada vez que te preguntan, oye, ¿y cómo estás? Y empiezas a llorar y a llorar. Eso quiere decir que no hay duelo ahí, que se ha estado conteniendo, que probablemente hay un proceso de autoengaño ahí que hay que resolver. Oigan, y yo quisiera, antes de pedirles una conclusión, nada más decir que en algunos casos sí hay una ayuda farmacológica y que los antidepresivos también pueden ser, pero ojo y atención. Eso solo lo puede recomendar un psiquiatra, ni un psicólogo. Los psicólogos no tenemos autorización para recetar nada, sino esto tiene que ser un médico o psiquiatra, pero sí te puede ayudar también a salir adelante. Claro, son unas muletas que no puedes utilizar toda tu vida y lo mejor es tratar de buscar una solución de fondo. Es que, bueno, yo te digo en base a mi experiencia, mi psiquiatra me decía, Yolanda, aguántate el primer año, vívelo al arrojo vivo porque el medicamento disfraza el duelo. Si yo te medico ahorita, entonces lo vamos a enterrar y cuando se te retire el medicamento va a florecer años después. Ahora, el medicamento es una herramienta para que biológicamente te permite estar más estable, pero si tú no gestionas lo que traes adentro, el medicamento lo puedes tomar toda tu vida y no te va a servir. O sea, es un conjunto de cosas que si las haces al mismo tiempo se da el resultado. No es nada más una sola cosa. No sé qué pienses, Adriana. Es fundamental observar que nadie puede brincarse el duelo ni brincarse el dolor y lo que están haciendo a través de tomar un medicamento si no lo requieren es anestesiar o huir de un dolor que tarde o temprano se va a fugar por otro lado y puede o tiene grandes probabilidades de convertirse en una adicción. No solo a tomar medicamentos sino también pues irse al alcohol, a las drogas, a las personas tóxicas, a la promiscuidad, en fin, hay que tener mucho cuidado porque no hacerse cargo del dolor que estamos sintiendo, de no procesarlo bien, nos puede hacer que demos un salto cuántico en nuestra contra y nos sucedan cosas a las cuales no deberíamos de llegar si realmente nos pusiéramos en la posición de ok, lo voy a enfrentar. Chicas, pues ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué rápido. Yo quisiera Yolanda que me dieras, por favor, nos dieras, no sé, tus redes, el sitio donde se pueden meter para el trabajo que haces pues de grupos de apoyo para personas que han tenido pérdidas, cuéntanos, Claro, mira, en Facebook me encuentran como 911 del alma, en Instagram 911 Yolanda Morales y mi página web es www.911yolandamorales.com.mx en YouTube 911 del alma y ahí me pueden mandar un inbox, ahí viene el WhatsApp, le picas y directamente hay un teléfono donde puedes pedir ayuda y ahí se dan sesiones personalizadas de pareja, de familiares para ir viendo cómo va poder el sistema familiar se desequilibra, Tere, no nada más es ayudar a la mamá o al papá, es ir en conjunto a ayudar a todos para que puedan ir caminando cada quien en su duelo pero con un proyecto de buscar la luz y la salida. Adriana, si por ejemplo hay un grupo de personas que quisieran que fueras a platicar con ellas, que fueras a dar alguna conferencia, algún taller, sobre esto, ¿dónde te podemos buscar? Me pueden escribir a mi WhatsApp, el número es 5540396916, otra vez, ¿no? 5540396916, en mi Twitter arroba Adriana Páramo, en mi página www.adrianapáramo.com, ahí me pueden escribir, pueden mandarme mensajitos y con muchísimo gusto los atendemos. Muy bien, pues a mí me pueden encontrar en arroba Tere Vale MX, ahí en todas mis redes, se llama igual y de veras que ha sido muy, muy interesante, muy cálido el tener la posibilidad de platicar con ustedes, dos mujeres guapas, inteligentes y pues, tres, mira quién lo dice, mira quién lo dice, y con ganas de seguir. Yo diría que son tres. Nada más que Adriana, el vestido que ella trae me hubiera quedado a mí porque haría juego con él. Claro. Exactamente, estamos todas combinadas. Yolanda Morales, muchísimas gracias, gracias de veras, muchas gracias. Es un placer estar con Adriana Páramo, nos tenemos que seguir viendo mucho. Sí, y un abrazo al corazón a todos, gracias. Eso, eso, eso está muy bonito. Es lo que necesitamos. Y muchas gracias, gracias a todo el staff de Atípical, gracias chicos. Gracias. Gracias.